Este 5 de junio en las instalaciones del Mercado Artesanal de Tabay, entre música y baile tradicional, se reunieron voceros del Poder Popular para instalar la Sala del Corredor Domingo Peña, como política de la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Fundamentalmente el corredor es una instancia organizativa de la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Una vez instaladas las salas en cada uno de los municipios, estas salas van a dar atención integral a un compendio de consejos comunales. La misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, busca diagnosticar integralmente las necesidades de urbanismos y comunidades ya instaladas y así buscar respuestas en conjunto con las comunidades para mejorar la convivencia y calidad de vida de todas y todos. Sin embargo, los corredores, en este caso el corredor Domingo Peña, que abarca desde la parroquia Domingo Peña del municipio Libertador hasta Tabay propiamente, la idea es viabilizar proyectos que tengan a bien dignificar los urbanismos que ya existen. Entonces, en su conjunto, estas salas se encargarán de recibir estos proyectos y de viabilizar la dignificación de cada una de estas comunidades ya constituidas.